Humedad, llovizna y frío, mi aliento empaña el vidrio azul del viejo bar. No me pregunten si hace mucho que la espero, un café que ya está feo y hace varios ceniceros. Aunque sé que nunca llega, siempre que llueve voy corriendo hasta el café. Y solo cuento con la compañía de un gato, que al cordón de mi zapato lo destroza con placer. Café, la humedad, villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte, la enseñanza de tus noches, que me alejan de la muerte. Café, la humedad, villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías, que la escuela de tus noches, le enseñaron a mis días. Soledad, soledad de soltería. Son treinta abriles, ya cansados de soñar, por eso vuelvo hasta la esquina del boliche. A buscar la barra eterna, de Gaona y Boyaca. Ya son pocos los amigos que me quedan. Vamos muchachos esta noche a recordar, una por una las hazañas de otros tiempos. Y el recuerdo del boliche que llamamos la humedad. Café, la humedad, villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Yo solamente necesito agradecerte, la enseñanza de tus noches, que me alejan de la muerte. Café, la humedad, villar y reunión, sábado con trampas, qué linda función. Eternamente te agradezco las poesías, que la escuela de tus noches, le enseñaron a mis días. La, 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 la. Gracias.